Hay usurpaciones violentas y otras no violentas. Las violentas obviamente exigen que se actúe contra las personas y las no violentas pueden ser el ingreso a un predio, por ejemplo, un predio que no tiene alambres, que estamos pensando en un predio rural. Un predio que está demarcado o que ni siquiera está demarcado y se tome. Eso es una usurpación no violenta. Porque no ha ejercido la violencia. En el otro caso es una usurpación donde hay violencia contra las personas. Entonces lo que pasa en esta ley es que tanto la usurpación violenta como la no violenta ha quedado con la misma pena. Y eso también es una cosa muy poco común. Si hay un tema en el que todos estamos de acuerdo, es que la seguridad es la principal preocupación y lo más que nos afecta como ciudadanos. Sin seguridad no podemos ejercer ningún derecho. El derecho de circular, la libre circulación por el país está afectado hoy día. Está afectado porque si tú sales a comer en la noche, llegas y te encuentras con tu casa abierta que entraron a robar. Entonces ya no tenemos seguridad para ejercer los más mínimos derechos. Los niños pueden ir al colegio y no se pueden venir caminando del colegio aunque quede a cinco cuadras porque los pueden asaltar. Esa es la realidad de Chile y esa es la realidad de todas las comunas. No es solamente de algunos sectores. Gracias. Gracias.